El maestro de espanto, porque cada que lo veo en las arenas, de la manera que hace ahora por asistir, pues te ponen en abierta, te ponen en un estado de alerta. Bobby Lee es el maestro de paz-descanse, el maestro de León Morajuato, también de Japón, se diga. ¿Perdió la máscara con el santo? Entonces son luchadores de época, son luchadores de mucha trayectoria, y tuvimos la oportunidad de saber de él, de saber de él, y pues, muy padre, muy padre. Es que te puedo decir de mi gran máscara, señor personalidad, es verdad, nada más de verlo en los resistidores, pero es este, es otra parte de la lucha. ¿Tuviste la oportunidad de verlo en persona? Muchas veces, aquí en Zacatecas, en San Luis Potosito, de verlo nada más, porque pues tú sabes, él es una figura internacional, no hay bien ni a Japón, como en nosotros, si era la tiendita. Entonces. Apenas ayer fue su cumpleaños, de hecho, el 15 de julio. Felicidades, si sabíamos su nombre, todo, 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 pero para eso, mil máscaras. Con mil máscaras. Pues, el santo. Yo creo que esa no ocupa explicación. De este lado, Texas Aino, es una parte muy especial de la taquería, por, bueno, antes, antes de que me platiques, quiero hacer la toma para que vean, esta parte que es como de, de, máscaras, bueno, como cómics, ¿no? Como comentabas. Sí, mira, este, quisimos hacer, como aquí un espacio, y decidimos que fuera el Consejo Mundial de Lucha Libre, también está marcado en mi, en mi vida, en mi trayectoria, pues, por la empresa que tengo del señor Jesús Pérez Rodríguez, ahora manejada por Carlos Pérez. Tenemos al maestro Atlantis, Flupante, Rey de Jalisco, tenemos al maestro Volador, en su momento, cuando, aquí está Taurocosis, secoló, Taurocosis, aquí está, y pues, la imagen internacional. Rey misterio. Rey misterio. Aquella que está allá. Ese es tu servidor, pero, mira, me quedaron ahí muy, 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 muy. Y ahora la vencen, no, así se va a quedar, ah, bueno, pues, tú lo hiciste, pues, así que se va. Adelante. Texas, hoy por hoy tú eres un luchador joven todavía, joven, pero hoy por hoy tú ya, ya te retiraste de la lucha libre como activamente, ¿no? Ya no estás trabajando dentro del ring. Sí, así es, mira, desafortunadamente, este, con esto de la pandemia, del COVID-19, a mí me afecta, porque me contagio del COVID-19, entonces, las secuelas que a mí me quedan, son meramente que me dañaron mi sistema nervioso. Este, uno de los problemas que me dejó severamente fue una lesión en la columna, que por prescripción médica estoy en... Tengo prohibido hacer tanto gimnasio como deporte, pues, ellos le recomiendan, ellos lo dicen como extremo, pero, pues, para nosotros extremo es algo muy diferente a lo que conocemos como un entrenamiento de lucha libre. Un entrenamiento de lucha libre de un luchador profesional estamos hablando de dos horas, dos horas y media. Y créeme lo que... Es más, aquí en Zacatecas no se ve, no se sabe de eso. Entonces, vemos, vemos la situación de médicamente, me prohíben completamente y estoy esperando una posible solución para poder regresar al ring. De hecho, ya me han dicho que es necesaria una operación para poder seguir, estar un poco más recuperado. Y ese es el objetivo, o sea, ¿tú deseas regresar? Sí, claro que sí, dejé muchas cosas pendientes, tengo proyectos muy bonitos con mis compañeros, pues, con todos mis compañeros. No vamos a hacer distinciones de nadie, pero se quedaron proyectos muy padres, se quedaron proyectos muy padres por concluir. Sí, y pues, tengo la fe y quiero la oportunidad de la vida una vez más para regresar al ring, porque sí, 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 no, ¿saben mis planes? Quedar así, sobre todo por una pandemia, por una secuela que me tuvo que retirar y, pues, es triste, es triste ya no poder subir ya al ring. Sí, pues, es que es un cambio de vida lateral, o sea, de un momento a otro, ¿no? Sí. Tenemos, aquí, Texas, tienes una parte que a mí me gusta mucho, lo que hoy la te quería, porque aquí tienes una pintura de Don Pedro. Yo creo que Don Pedro es uno de los luchadores que no ocupa presentación para hablar de él, por todo lo que representó para la lucha libre. Pero me gustaría que me dijeras qué representó para ti el perro guayo, no, más que para la lucha libre, para ti como luchador. Para mí como luchador, este, pues, un ejemplo a seguir, pues, insuperable, porque era una persona de lo más sencillo que te podías imaginar. Te acercabas con él, platicabas con él, y siempre tenía tiempo para, para atenderte. Este, a veces era más difícil pasar el filtro de las personalidades que lo manejaban. Que con él. Que con él, claro. Y, pues, también tuve la fortuna de que por parte de la familia, mi primo esté casado con una sobrina de él. Entonces, imagínate, un niño de 10 años, de 9 años, te enteras de que en la familia está el perro guayo. Imagínate. Para mí fue el boom de que, oye, platícame de él y platícame de él. Entonces, pues, ella me platicaba de, de la, ellos me platicaban de anécdotas que, pues, de teorías que escuchaban. Ajá. Que su tío andaba allá, que en el México, que Conan, y que su Conan, y él y su Conan. Entonces, pues, era, para mí fue muy bonito saber que, cada que yo iba a visitar a estos primos, este, ellos me platicaban de maestro Pedro. Qué buena onda. Yo creo que ha sido uno de los luchadores que más ha representado, junto con mil máscaras, junto con el santo, a la lucha libre a nivel mundial, ¿no? Yendo a Japón, a Estados Unidos, a infinidad de lugares. Sí, y es en diferentes temáticas, mira. Por ejemplo, a veces son embajadores, y con la pura presencia, pero a veces tienes que, como Pedro, don Pedro Aguayo, son personas que, así fuera una exhibición, fuera una lucha de puestas, daban el 100%, el mil por ciento. Y, pues, sí, 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 marcamos una pauta muy... Qué olor. Porque sí. Y, pues, mira, aquí lo tenemos. Plasmado. Plasmado en la taquería. Acá de este lado, Texas, tienes más máscaras, acá arriba, y tienes acá más, más pintura. Me gustaría que empezaras con esta pintura. Bueno, esta pintura, antes que nada, fue... Ahora sí que encuentro mi voluntad, porque yo decía, es que... ¿Por qué tengo que estar yo? De hecho... Esto se la pintaron, sin que yo me diera cuenta. Pero yo decía, es que yo necesito que... Que estén puros luchadores que vengan y digan, ah, mira, es este, es este, es este. Porque ven a todos, y al último me dicen, ¿y este quién es? Y, pues, así se queda la pregunta. Pero yo me decía, es que soy yo, mira. No, pues, entonces, yo sí quería que aquí, bueno, otra figura, nacional. Pero, pues, aquí estamos. Y, pues, aquí está la máscara de la princesa, ¿ok? Y una de las primeras luchadoras requiemontanas que salieron a Polisaje Mundial de Lucha Libre. Que hoy por hoy son de las... Los estandartes de la lucha libre que vengan, aquí están. Y, pues, regresamos nuevamente con Nacho el Libre. Correcto. Máscara. Místico. Y hoy volvemos aquí con... Mil máscaras. Mil máscaras. El maestro solar, pues... De las grandes instituciones de la lucha libre. Y una chulada de persona, ¿eh? La neta. Mil máscaras. Digo, este... Solar. También mil máscaras, pero solar también. Es una de las instituciones de la escuela antigua, que lo viene siendo en llaveo contra llaveo. Y, sobre todo, pues, la idea que tienen, cómo tienen el compromiso con su físico. Y el compromiso con el aficionado. Y el compromiso con el personaje, que meramente, pues, es una empresa. Ellos son iniciadores estelares. Es una empresa. Entonces, las estamos manejando al 100% y los ves. Entonces, ahora, como nos viste hace 15, 20 años, somos los mismos. Claro. Y aquí ya te puedo decir, mi gran pollito. Blue Demon. Blue Demon. Una persona muy... ¿Cuál es el que está abajo de la lona? Bueno, este... O es sorpresa. No, quedó como un cómics. Es un portachón. Pero mega portachón. Como yo. Sí, como nosotros. Y era... Fue... Trae una máscara. Ajá. De... Que no trae identidad. Es una máscara que... ¿Como ficticia? Sí, el luchador. El... El artista, pues, nada más la plasmó como una máscara vintage. Ok. Pero aquí se tomaron las fotos los clientes que vienen a la taquería. Es un tremendo. ¿La de acá? Este es de espectro. Pero yo no ha sido... Si vino con espectrito. Con el maestro espectrito. Que no hay gente que después descanse. Este... El maestro de chaparrito. Espectrito. Pues, también tuve la oportunidad de... Compartir el ring con él. Y no sabes. Es una experiencia de lo más grata. Porque tú sabes que... Cada que luchas con ellos. Vas aprendiendo que a veces no es dar... Dejar tu vida ahí en el ring. Ahí. Que bajas medio muerto. No, no, no. Poco a poco vas agarrando técnicas. Te van enseñando técnicas. Te van enseñando... Pues... La manera del arte. De cómo manejar la lucha libre. Y mira. Esto es lo que hago haciendo que aún estemos todavía acá. Dando lata. La primera máscara del artista. Que pinta. Y... Pues, igual te digo yo. Para que me convencieran de que pintaran mi máscara. Pues, en realidad, sí. Sí pasó. Un rato. Pues, pasaron días. Yo no quería que... Pues, que... Yo no quería aparecer. Yo quería seguir en el anonimato. Y seguir este, pues... Nada más. Y, pues, aquí estamos. Ya estamos viendo la fecha. Que ya son 33 años. En la lucha libre. Yo inicio de... 11 años de edad. En la lucha libre. Y de la fecha hasta ahora... 30 años que no se dicen fácil. La verdad. Yo quisiera preguntarte, Texas. Aprovechando que estamos aquí con esta pintura. Ahorita platicábamos en esta parte de... De acá atrás. Acerca de... De... Cómo fue que... Que ya hoy por hoy eres un luchador que ya está relativamente retirado por la lesión. ¿Correcto? Pero yo quisiera preguntarte si... Antes de la lesión. Años atrás. Meses atrás. Tú dejaste alguna rivalidad con algún luchador. Porque tú... La realidad es que eres un luchador aún enmascarado. Tú no has perdido tu máscara. Tu máscara sigue... Vigente. ¿No? Entonces... No sé si habrás dejado alguna rivalidad con algún rival. Con algún compañero. Que quisieras regresar a concluir. Fíjate que aquí en Zacatecas había un luchador. Muy polémico. En paz descanse. El amo de los cuatro vientos. ¿No recuerdo cómo se mencionaba? Ráfaga. En paz descanse, Ráfaga. En paz descanse. Mi buen queridísimo bombón. Este... Fumos una rivalidad. Pero... Que las personas que nos conocían. Aseguraban que nos caíamos. Pero no. Era la rivalidad que teníamos. No podíamos estar los dos en el ring. No podíamos estar los dos entrenando. No podíamos estar los dos juntos. Porque era tal el ego de los personajes. Que no podíamos. No cabíamos. Pero... Te digo. Como personajes. Ya como personitas. Pues ya... Era otra cosa. Estabas muy bonitas. ¿Y te hubiera gustado ganar su máscara? ¿O por la amistad que comentas? ¿Preferiste mejor mantenerla? Bueno. A lo que digo en el contexto es que... Él y Texas. Cada que se hacía el clásico. De Chivas América. Nosotros luchábamos. El clásico Zacatecano. Entonces. La verdad me ganaba. Le ganaba. Pero así nos íbamos. Entonces él y yo éramos los luchadores. Que nos aventábamos la lucha. Las luchas más sangrientas. Las más golpeadas. Lo que quieras. De hecho me deshizo el dedo. Este dedo él me lo deshizo. Me lo desfiguró completamente. Este es un ejemplo que se ve. También. Me dan un silla. Supongo la mano. Ya no me siento así. Y dije. Me deshizo. Me deshizo. Pero. De las rivalidades. Que con las que más he tenido. Pues con Ráfala. Porque mi personaje. Mi manera de luchar. Veramente es clásico. Es.